Aquí estamos en el Guasti y ya empezó a caer un poco fuerte el agua Aquí empezó a caer un poco fuerte, a ver si logramos sacar una trucha para El Guastián de la Vista ¿Me voy a ir primero a parar? Claro, la pequeña Ahí viene, ahí viene la primerita No te vas a caer Pablo No, no creo Un poco más atrás No, we're ok, thank you ¿Qué pasó Pablo? Me agarraste el gorro No, la trucha No, no, no Ahorita Todavía no estaba y ya estabas agachado Ahí está ¿Está buena? Eh, muy buena Como unas 12 libras No, unas 12 Muy buena Muy bonita Esta cayó con este amino Ya Ahí está Ahí está Está buena, eh? Uff, te vas a agarrar la ne Uff, está buenísima Ahí no lo pego No lo pego No lo dejes ir No lo dejes ir No lo, no te muestras No te ayude abajo, ¿no? Cansala, cámsala Muy bonita que está Que está bonita Está grande, me mira Esto sí Mira lo cico que tiene Esto me parece como salmón De aquí para allá está bonita Pero para acá está feísima No, está pero bien agarrada Sí, en lo mero duro Muy buena, Pablo Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Allá cerca del bota lo saqué del otro lado. Ahí está, mire. Un día con mucha lluvia. Y ahí está el Pablo también. Pablo lleva una. Y esta. Llevan tres. Y este chico que yo hice. Vamos a seguirle a ver qué más sale. Ya mero yo creo que nos vamos. Está cayendo el agua muy fuerte. Ahí están los paraguos. Son dos. Y esta. Vamos a seguirle.